Hola, soy Luvipiluso y hoy vamos a estar chequeando este sintetizador que es el Behringer Poly D que está basado en el famoso Minimoog, que es probablemente el sintetizador más famoso de la historia que está en miles y miles de hits y también es el primer sintetizador que no fue modular que cambió absolutamente todo. Voy a pasar a leerles un par de artistas, nada más, que han utilizado este sintetizador Entonces tenemos a Parliament y Fancadelic, Bruno Mars, Rick Waitman de ES, tenemos a Gary Neumann, Kraftwerk, Pink Floyd, Dr. Re, Max Martin que es el compositor de Britney Spears, NSYNC, Bastard Voice, todo el pop actual también The Weeknd, Charlie Puth, Harvey Hancock, Bob Marley, Jack White, Wendy Carlos, Keith Emerson, Charlie García, Chick Corea, Stevie Wonder, Brian Eno, Geddy Lee, The Rush y probablemente un 80% de todas las bandas que vos escuchás utilizan este sintetizador y este sintetizador está en las canciones que más te gustan Y no solamente es un sintetizador muy famoso por ser parte de la época del progresivo, del rock progresivo de los 70's sino que también un montón de beatmakers hoy en día lo utilizan y utilizan las versiones más nuevas del Moog Este es el sintet que soñé con tener por muchísimo, muchísimo tiempo Creo que es el primer sintetizador que me enteré que existía y desde entonces que sueño con tenerlo y ahora al poder tenerlo no lo puedo creer lo gordo que suena, lo increíble que es poder manejar esto y empezar a entender la síntesis Entonces en este tutorial lo que voy a hacer es explicarles cómo funciona la síntesis cómo funciona este sintetizador en particular para que puedas utilizarlo si vos lo tenés, si tenés el original si te vas a comprar este, si vas a comprarte la versión más pequeña que se llama Model D de Behringer o si mismo tenés un plugin que recree este tipo de sintetizador el que yo siempre recomiendo que utilice un montón es el Arturia que lo venía utilizando hasta que pude tener este sinte así que te va a servir igual y lo bueno de todo es que vas a poder dejar de utilizar tantos presets En las próximas semanas voy a subir videos recreando canciones clásicas con este sinte y también voy a subir como por ejemplo cómo hacer un sonido de bajo cómo hacer un sonido de pad, cómo hacer un lead, cómo hacer un efecto tipo un montón de cosas que vamos a entrar como mucho más en detalle en esos videos pero hoy es más que nada para entender cómo funciona todo esto y más que nada para ver cómo son las conexiones, explicar un par de dudas justo hoy en Instagram les pregunté a ustedes qué querían que explique específicamente sobre este sinte y sobre la síntesis cosas que no entienden así que si todavía no me seguís seguime ahí abajo porque realmente la gente que me mandó sus consultas van a ser respondidas en este video Para empezar el sintetizador desde atrás tiene varias posiciones para que lo acomodes a como te quede cómodo entonces podés hacer que quede totalmente reclinado o sea que quede totalmente plano para abajo yo en esta posición en la cual lo tengo, si lo traigo un poco más para adelante hay una chapita atrás, me permite por ejemplo acostarlo completamente pero a mí me gusta tenerlo a la antigua pero a mí me gusta tenerlo en esta posición que es la clásica que es la posición como más arriba de todo porque me siento como si estoy manejando un avión así que lo primero que te dejes hacer es conectar las salidas de atrás tiene dos salidas balanceadas L y R la vamos a conectar a una consola o un amplificador o a nuestra interfase de audio y grabarla directamente también lo podés conectar a través de USB a este sintetizador para poder controlarlo mediante MIDI por más de que también tiene entrada si salidas MIDI podés conectarlo a través de USB para controlarlo desde la computadora lo podés tener puesto a un costado de tu estudio y controlarlo desde la compu podés utilizarlo también como un controlador MIDI si querés estas teclas sirven como controlador y también viene con un software excelente que lo recomiendo porque es un software que te trae que vos podés configurar un montón de seteos y hacerlo custom para vos que la verdad que lo hice por ejemplo yo tengo el otro sintet de Benninger que es el TD3 y tenía un par de problemas con el MIDI no estaba respondiendo a la forma a la cual esperaba que funcionara entonces mediante esa aplicación pude cambiarlo y adaptarlo a mi forma de tocar lo primero que les quiero contar es que el sintetizador hay que dejarlo calentar este sinte no tiene una afinación fija ¿qué quiere decir esto? que cuando vos lo prendés si tocas un Do por ahí ni siquiera está tocando un Do lo que tenés que hacer es siempre dejarlo un toquecito y después lo afinás con la perilla de Tune que es la perilla principal que es la perilla que controla toda la afinación en general entonces eso es lo que te va a permitir poder afinarlo depende de la persona le sucede más o menos este problema de la desafinación a mi particularmente me sucede cada vez que lo prendo está corrida la afinación pero una vez que lo ubico o sea abro un afinador del celular lo afino y ya está y ahí ya queda hasta que lo apago y esto era muy común del minimugo original que les pasaba que mismo con el cambio de temperatura en recitales en vivo por las luces se empezaba a desafinar el sintetizador así que les súper recomiendo tener ahí un pedal si lo van a usar para vivo para tener un pedal de afinador conectado a esto así lo pueden ir afinando entre tema y tema otra cosa que no tiene este sintetizador porque es una recreación del original no tiene para guardar seteos así que ustedes lo que tienen que hacer es aprender a utilizarlo y van a poder manejar lo que quieran bueno por suerte quedó justo afinado de ayer así que quiero empezar por la sección del mixer que es la que tenemos acá en el medio esto nos va a permitir prender y apagar los distintos osciladores de los cuales tenemos cuatro también tenemos una entrada de ruido que podemos manejar que tenemos ruido blanco o ruido rosa y tenemos una entrada externa de volumen en la cual podemos hacer el clásico truco de conectar de la salida de auriculares a la entrada externa y hacer que entre en una saturación extra por más de que tenemos distorsión acá arriba también y también lo que estuve probando recién que estuvo muy divertido que ahora lo vamos a chequear en este video es conectar una guitarra eléctrica a través de esto y utilizarlo como un pedal increíble así que cada vez le vamos sacando más jugo y es la idea de este video que se te vayan despertando un montón de ideas a la hora de utilizar un sintetizador y no quedarte solamente los presets entonces lo primero que vamos a hacer es activar poner todos en off excepto el oscilador 1 que es el que tenemos acá arriba que se controla por el tune principal la diferencia acá este sintetizador lo estoy teniendo en el modo mono que lo que hace es utilizar los cuatro osciladores a la vez y en este caso como los tengo apagados todos excepto el primero lo que estoy escuchando es solamente el 1 pero si nosotros vemos se prenden todas las lucecitas de los cuatro osciladores después tenemos el modo poly lo que nos va a permitir el modo poly es utilizar cada uno de los sintetizadores como una nota individual entonces vamos a poder ir apilándolas y hacer un acorde y podemos hacer un acorde de hasta cuatro notas no más porque tenemos solamente cuatro osciladores entonces vamos a volver a apagar todo esto y vamos a volver a un solo oscilador lo bueno es que si vas a tocar una sola línea como línea de bajo por ahí te conviene tenerlo en el modo mono porque va a sonar mucho más gordo porque va a tener los cuatro osciladores al mismo tiempo en cambio cuando lo tenés en el modo poly suena un poco más flaco en el oscilador tenemos control de octavas tenemos desde low que eso ya es más abajo de lo que nosotros escuchamos entonces lo único que estamos escuchando es la repetición del pulso y cuanto más agudo vayamos en el teclado más rápido va a sonar ese pulso es así medio ruido de alguien versus predador algo así lo que tiene esto es que justamente tiene que ver con la longitud de onda de nuestra señal las frecuencias graves tienen una longitud de onda mucho más grande y la cantidad de tiempo que tarda en repetirse es mucho más lenta por eso es que cuando voy más abajo suena más lento y cuando voy más agudo suena más rápido entonces ahora pasamos al 32 que esto sería medio que esta sería nuestra octava como medio más grave que se escucha y podemos ir cambiando la octava cambiando el range y lo bueno de esto es que podemos cambiar individualmente las octavas luego podemos cambiar entre los distintos tipos de forma de onda en la cual tenemos la triangular todas van a tener un volumen distinto y van a tener un distinto espectro de armónicos y de frecuencias la triangular es como la más videojuego para mí luego tenemos la triangular mezclada con dientes de sierra la dientes de sierra que es la más que es la más agresiva y la más aguda y que tiene más volumen luego tenemos la cuadrada que tiene más armónicos impares y después tenemos la que se llama pulso medio y pulso estrecho que suena más finito entonces los distintos sonidos escuchemos lo que siempre les recomiendo es empezar afinando el primer oscilador con todos apagados y después los demás los vamos a afinar a oído vamos a prender el segundo lo vamos a dejar en la misma octava si lo movemos un poquito se nos va a generar una especie de unison apago el segundo lo prendo mucho más gordo vamos a prender el siguiente y ahora tenemos el último y vamos a ir cambiando como random o sea podemos ir modificando las las distintas formas de onda entre ellas para generar por ahí un sonido completamente distinto bueno después lo que tenemos es la sección del filtro que vemos aquí tenemos los tres primeros parámetros que serían el cutoff que sería podemos sacar las frecuencias agudas y que se vuelva más oscuro el sonido ahí ya perdimos o podemos cambiarlo de modo high pass entonces de esta forma tenemos todo el espectro de frecuencias y mientras que vamos moviendo para la derecha se va volviendo más finito o sea más agudo el sonido y vamos perdiendo grave el siguiente parámetro que se llama énfasis sería como lo mismo que una resonancia en el cual si nosotros lo subimos lo que va a generar es un pico en la frecuencia de corte si lo ponemos al mango empieza a oscilar solo y entonces parece como R2D2 o algún personaje de Star Wars el problema que al ser un filtro pasivo lo que sucede es que empezamos a perder graves cuando empezamos a subir el énfasis así que cuidado con eso háganlo a gusto y PHR pero después tenemos el contour que nos permite manejar una envolvente que tenemos aquí para el filtro entonces que eso va a hacer que empiece a afectarlo a lo largo del tiempo entonces podemos elegir la cantidad de ataque y qué tan rápido queremos que entre este filtro entonces primero podemos seleccionar por ejemplo la frecuencia de corte abajo y vamos a hacer que el filtro se abra lento y ven que se cierra rápido eso es porque el decay está en cero vamos a ponerlo un poquito más lento y se queda abierto porque el sustain está al máximo también y si lo bajamos el sustain vuelve a bajar y el amount of contour lo que podemos hacer es bajarlo un poquito si lo ponemos al máximo va a ser como un movimiento mucho más grueso cambio acá va a ser como apenas un movimiento más chiquitito lo podemos hacer como mucho más exagerado con el énfasis algo que me quedó mostrarles de los osciladores es que por ejemplo podemos apretar el oscillator modulation que va a ser que yo puedo cambiar la frecuencia de este oscilador con la con la rueda de modulación y eso lo voy cambiando desde el LFO rate que está acá abajo ¿te puedo hacer? esa especie de vibrato tan clásico del mini move y también acá abajo tenemos otra función más que nos lo vuelve en duofónico que es el oscillator 4 control que nos permite si lo tenemos activado o sea para arriba se va a comportar en relación a los anteriores entonces va a seguir lo que estoy tocando en la tecla en cambio si lo tengo apagado lo que va a hacer es funcionar va a siempre tirar la frecuencia que está configurada entonces yo puedo ir cambiando entonces lo que nos va haciendo esto es armarnos como una especie de nota pedal que está sonando siempre y está muy linda para armar como ciertas introducciones esas canciones es un clásico dentro de este cinta hacer eso también entonces vamos a volver a activarlo y vamos a dejarlo afinado con el resto de los osciladores podemos apagar la modulación dentro de la frecuencia del oscilador y hacer que esta rueda maneje lo que sería el filtro entonces si yo lo pongo lo activo con filter modulation me va a abrir y cerrar el filtro y es como una especie de auto guagua y eso ya es un sonido FM por lo que hizo al estar tan rápido el LFO y modular el filtro se transformó en una nota independiente encima de la otra y eso síntesis FM y después tenemos otros controles que nos va a permitir que es el keyboard control vamos a apagar filter modulation y lo que va a hacer es cuanto más grave estoy más oscuro va a sonar el sonido o sea más cerrado va a estar el filtro y cuanto más agudo me voy con las teclas se va a ir abriendo cada vez más ven ahí suena como mucho más vamos a ver el primero lo que haría si tengo solamente el 1 es un tercio de como un mix de un tercio de lo que puede hacer el keyboard control entonces es más suave y el otro es los dos tercios que quedan y si activo los dos juntos es tres tercios o sea modulación completa por keyboard control ahora pasamos a lo que sería el loudness control el loudness control que es lo que en otros sintetizadores encontramos como attack decay sustain y release acá no tenemos release tenemos solamente attack decay y sustain entonces el ataque es que tanto tiempo tarda en sonar la nota vamos a abrir el filtro vamos a cerrar esto si el ataque lo pongo lento se empieza a comer ese ataque y si tengo puesto el sustain al mango el sintetizador va a quedar sonando hasta que yo suelte la tecla ahora si yo bajo el sustain puedo elegir el decay que es cuánto tiempo va a sonar la nota si lo tengo en cero el decay con un ataque en cero se va a escuchar una percusión y eventualmente se va extinguiendo el sonido el ataque y el decay son dos parámetros de tiempo o sea tienen que ver con cuánto tiempo tarda en el ataque en arrancar y el decay en cuánto tiempo tarda en decaer pero el sustain es un parámetro de volumen entonces una vez que decayó con el decay es a cuánto tiempo a cuánto volumen queda puesta la señal entonces yo por ejemplo puedo hacer que el decay sea lento entonces va a subir rápido el volumen y va a quedarse estacionado vamos a ponerle más decay menos sustain y ahí quedó abajo el volumen si sube el sustain al mango el decay prácticamente no va a hacer nada hay que más o menos jugar con esos dos seteos ahora acá abajo tenemos los distintos controladores en la sección de control tenemos el LFO que podemos elegir vamos a por ejemplo modular el filtro podemos elegir dentro de una onda triangular que va a hacer que el volumen suba y baje de esta forma digamos sube y vuelve a bajar y le podemos subir el rate que es la velocidad o podemos elegir cuadrada en el cual tiene solamente dos puntos arriba y abajo podemos elegir dentro de lo que sería modulation mix podemos elegir que si lo tenemos completamente para la derecha podemos manejar lo que sería con el LFO de acá o con la entrada interna de ruido que la verdad que no me parece demasiado buena a mi nunca le encontré demasiado sentido si a alguien le encontró sentido a eso que lo dejo abajo en los comentarios pero si lo llevamos el modulation mix para la izquierda podemos manejarlo tanto la modulación con el envelope del filtro o con el oscilador 4 que esto me encanta porque podemos apagar este oscilador y hacer que mover la frecuencia lo podemos poner en low y ahí ya esta perilla deja de hacer cosas y empieza a moverse esta podemos elegir distintas formas de onda para la modulación entonces eso está muy práctico para empezar a jugar y ahí vamos a entrar de vuelta en un ring modulation super interesante también tenemos apaguemos el LFO ahora y tenemos el glide el glide está muy bueno porque lo que va a hacer es estirarse de nota en nota entonces si nosotros lo tenemos activado acá lo tenemos que prender también en on y el control este maneja la cantidad de tiempo que tarda en bajar o subir entonces esto le pones un poco de chorus y le pones muy, 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 muy cool a esto le pones chorus le pones reverb o algo así delay y queda increíble alto efecto bien también tenemos lo que sería la parte del sequencer podemos resistir lo que tenía y armar nuestra propia sequencia entonces por ejemplo apretando shift reset y pattern nos deja vacío el sequencer entonces podemos apretar rec y nos va a aparecer el 1 entonces ahí podemos ingresar nuestra primera nota soltamos nos dice la segunda y si la dejamos ahí pero está llenando solamente para arriba así que vamos a seguir metiendo vamos a poner de vuelta shift reset y pattern nos vacía vamos a poner rec y vamos a simplemente anotar un par de distintas cosas como por ejemplo hagamos una escalita y si nosotros ponemos hold o rest nos va a meter un silencio entonces podemos hacer una nota la siguiente la hacemos silencio vamos a la otra la hacemos silencio la hacemos silencio y ahí está nos queda y con el tempo gate length podemos cambiar la velocidad obviamente esto se puede entrar mucho más en detalle pero tardaríamos una eternidad pero esa para mostrarles más o menos confusión esa parte luego tenemos vamos a ponerlo en modo poly por ejemplo y podemos armar un arpegiador la clave para tener el modo poly es que todos estén en el mismo rango de frecuencias y más o menos la misma forma de onda porque si no cada vez que tocas una nota el acorde va a sonar medio distinto cada vez que lo hagas entonces vamos a poner todo podemos apretar hold un paro de frecuencias Gracias por ver el video. Y el hold está genial para si estás tocando otra cosa a la vez y querés meter un acorde cada tanto, garpa muchísimo. Luego tenemos el arp que nos va a arpegiar justamente. Y me gusta combinar el arp con el hold. Y cambiando entre estas flechitas lo que vamos haciendo es cambiando el orden de si va desde abajo para arriba, de arriba para abajo, si va de random, si va y vuelve. ¡Gracias! Ya llegamos a un montón de tiempo de tutorial. Pero ya estamos llegando al final, nos faltan un par de cositas más que les quiero mostrar, pero realmente estamos solamente raspando la superficie lo que se puede hacer con este sintetizador. Realmente es súper poderoso. Por ejemplo, podemos agarrar la salida de auriculares, que está acá, la ponemos al mango y la hacemos entrar a la entrada externa. Y esto va a ser que el circuito entra a saturar solo. Vamos a dejarlo abierto. Vamos a poner el mono. Y ahora si prendo el external volumen. Y ahí se pone como más gordo todavía. Este era un truco clásico. Garpa, a veces, no en todas las situaciones, pero está bueno probarlo. Ahora lo que vamos a hacer por último, lo que podemos hacer también es enchufar una guitarra eléctrica a esto. Pero lo que tiene que pasar es que tiene que haber una nota apretada para sonar. Entonces vamos a apagar todos los osciladores y vamos a apretar hold en cualquiera. Y ahora puedo tocar la guitarra y utilizar el circuito de acá, cualquiera de los efectos. Por ejemplo, puedo tratar de armarme una especie de auto guagua. O puedo ponerlo hasta el mango. Utilizar el chorus. No, 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 no. No, 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 no. Y tenemos chorus que es parecido al juno. Entonces tenemos el uno y el los. Lo podemos combinar. Lo podemos frenar y apagar. ¡Gracias! ¡Gracias! Que todos los meses están poniendo uno de los sintetizadores de Behringer de oferta En la cual si vivís en Argentina y sabés lo difícil que es comprar equipos acá Cuando están en oferta es prácticamente comprarlos al valor del dólar blue Sería lo mismo que comprártelo afuera Entonces eso acá en Argentina no sucede casi nunca Así que aprovechen este bastardo oferta durante todo julio Así que yo se los súper recomiendo Pues amo este cinte y no lo paré de usar Lo tengo hace una semana y no paré un segundo Estoy prácticamente soñando con el cinte El primer día que me fui le di un beso y todo Fue como un... Que descanses También quiero agradecer a Fabián Prado Que está en muchos grupos de Facebook También compartiendo estas ofertas del arpón Quiero darlo, gracias Fabián Por ayudarme también a conectarme con ellos Y nada, yo estoy recontra entrando en el mundo de la síntesis Hace poco estuve aprendiendo con Ernesto Romeo Que es uno de los capos más grandes de acá de Argentina Y prácticamente del mundo de la data que sabe de sintetizadores Y estuve haciendo un curso con él Así que nada, este año se viene lleno de sintetizadores en el canal Voy compartiendo un montón de las cosas que voy aprendiendo con ustedes Y nada, si quieren que profundice más en algún asunto en particular O algo que no les haya quedado claro Déjenlo en los comentarios Y voy a ir haciendo cada vez más videos Soy Luis Piluso No te olvides de suscribirte abajo Golpeanos la campanita Y nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal